Es la primera vez que podemos hacer este tipo de clínicas, así que estamos muy contentas. Mis alumnas, como se escucha atrás, están súper contentas y es una experiencia, la verdad, que inolvidable para ellas, porque van a aprender muchísimo, no solo técnicamente, sino también la personalidad que nos trae Donato, que es increíble. Así que nos va a ayudar muchísimo para poder avanzar y para que el depor empiece a crecer, que es lo más importante. Vos misma la decís, no solamente lo técnico, sino también el enfoque que él les puede dar desde su experiencia, por supuesto. Sí, la verdad es que es un patinador que admiramos mucho como grupo. Pudimos hacer el contacto por suerte y poder traerlo. La verdad es que como club nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, te vuelvo a repetir, no solo técnicamente porque es un buen patinador, sino también por su calidad de vida y su experiencia, que a nosotros nos va a ayudar muchísimo. Bien. ¿Cuántas patinadoras van a estar acá presentes? ¿Puede ser que haya también de otras localidades, otros clubes? Sí, nosotros la clínica la hicimos abierta para todo patinador que quiera participar, sin importar su club. Ahora vamos a arrancar. Hicimos tres grupos, alrededor de 20, 25 patinadores por grupo. Un solo grupo es de todas las patinadoras de este año, del Depor. Y tenemos un grupo en donde van a patinar ex patinadoras también del Depor. Y tenemos un grupo en donde van a venir de distintos lugares. Así que bueno, más o menos alrededor de unas 60 patinadoras vamos a estar acá experimentando estos ratos de patinaje y compartiendo el patín, que es lo que tanto nos gusta, con Donato. Bien. Ya vamos a hablar con Donato específicamente. Pero bueno, me imagino, Juli, que hace ya un tiempito ya que arrancaron con las clases acá en el Depor. ¿Cómo proyectan este año deportivo? Sí, la verdad es que yo hace pocos años que estoy acá. Pero ya estamos proyectando para poder empezar a la parte competitiva, que es lo que por ahí no se arrancó cuando yo tomé el grupo. Pero bueno, queremos empezar este año. Por eso también fue la decisión de poder hacer el contacto con Donato y traerlo como para elevar un poco la técnica y poder entrar en esto algo más competitivo y obviamente seguir manteniendo lo artístico, que es lo que le da vida al club. Vamos a hablar con Donato, el invitado, que va a estar dando la charla en el día de hoy. Bueno, Donato, ¿cómo te sentís con esta venida aquí a San Carlos? A ver nada más y nada menos que una clínica, muchas chicas que están muy ansiosas por escucharte. Hola, buenos días. Sí, estoy súper agradecido por la invitación. A Juli la conozco de hace años, verla en los campeonatos, en la selección nacional. Así que cuando nos contactamos y me propuso esta clase también para aumentar el nivel y también para que las nenas me conozcan, obviamente que dije que sí. Nos hicimos el tiempito y vine, así que estoy re feliz. Se te nota contento. ¿Qué es por ahí el enfoque que le vas a dar a esta clínica? Bueno, un poco trabajar lo técnico, pero también que las chicas sepan que me pueden comentar cualquier duda, sacarse todas las inquietudes que quieran y, de mi parte, brindarles todo lo que sé, tanto como patinador, también como entrenador y compartir un momento lindo y que se vayan a casa felices también. Transmitirles un poco de tu experiencia y también inculcarles la pasión por este deporte, porque esto sin pasión no se puede hacer. Tal cual. Es un deporte en el cual se necesita mucha pasión, porque lo hacemos sin ningún fin económico ni nada, porque a nosotros es muy difícil que nos den dinero por patinar. Entonces, bueno, es amor, pasión y muchas ganas de seguir adelante. Para la gente de San Carlos que no te conoce, Donato, contanos un poquito acerca de vos. Sabemos que has ganado un montón de campeonatos. Sí, arranqué a patinar a los 9 años, hoy en día tengo 19 y, bueno, tengo varios títulos. Ya soy 9 veces campeón nacional, 5 veces campeón sudamericano, 4 veces campeón manamericano, gané varias Copas de Europa, soy medallista de bronce en los Juegos de Sur el año pasado y soy medallista de bronce en el Campeonato Mundial el 2021. ¡Gracias!